Récords que sí, están certificados por los Guinness, pero que no tienen sentido alguno. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué decidieron de pronto ponerse a armar un cubo Rubik con una mano y con la otra? ¿Jugar con la pelota de básquet? No tenemos idea, pero bueno, ellos son los mejores en el mundo haciéndolo. Así que vamos a comenzar con esto. Un especial cubo Rubik, que ya de por sí es difícil armarlo. Con dos manos, sí. Pero mientras girás un hula-hula, ¿cómo la ves? Coordinar el movimiento de cadera, circular y armar el cubo Rubik. Y si redoblamos la apuesta, este chico armó el cubo Rubik con una mano y con la otra, dribbling entre las piernas, haciendo básquetbol. Lo armó en 14,35 segundos, es de Singapur y se llama Wang Jibo. Y el otro chico, el del hula-hula, lo armó en 8,90 segundos. Claro, bueno, contaba con las dos manos, por eso es inferior el tiempo. Pero coordinar este movimiento no es nada fácil, él es de China. Y se llama Siaya. Ahí lo tenés. Bueno, ellos tienen un récord, chicos, y nosotros no. Los discos de vinilo, ¿ubicas? Sí, claro. Qué bellos, ¿no? Buenísimos. Mucha gente que por ahí ya no tiene ese tocadijo, eso no funciona y bueno, se pueden utilizar como un elemento decorativo y demás. Pero esta persona decidió romper discos de vinilo. Qué animal para batir un récord, mirá. No, ¿por qué esa maldad? Más discos de vinilos rotos en 30 segundos. Logró romper 53 discos de vinilo este hombre que se llama Ron Sarchan de Estados Unidos. Aparte, debe ser doloroso porque cuando se rompe, medio que queda filoso el material, ¿no? Sí, salta las tiendas. Como astillado. Entonces, nada, te lastimas las manos haciendo este récord re chombi. No sé, pero bueno, él tiene ese récord, chicos. Rompió 53 discos de vinilo en 30 segundos. Aparte, esto requiere práctica también. Imagínate la cantidad de discos previos que rompió a batir este récord. Pero bueno. Ahí lo tenés. Y el último récord que te voy a presentar tiene que ver con el desafío que preparé para que hagamos. Porque esta competencia logró convertirse en la mayor del mundo. Estamos hablando de un torneo de armado de rompecabezas. Se llevó a cabo en España, participaron muchísimas personas y se llevaron el récord. Hicieron el mayor evento de armado de rompecabezas. Esto se dio en el año 2022. En la cúpula del Milenio en Valladolid, España, participaron 624 personas armando 44 rompecabezas diferentes.